I already know my sister Faltan menos de dos días para conocer a la indiscutible mujer más bella del mundo quien se coronará como Miss Universo 2018 y ya se filtró una lista no oficial con las favoritas a ganar el certamen de belleza. De acuerdo con el comercio, en Twitter se está difundiendo una lista con el supuesto puntaje que obtuvieron las 20 participantes mejor evaluadas en la gala preliminar del Miss Universo 2018. Tras el desfile en traje de noche y de baño en el evento realizado en Bangkok, los jurados de la 67 grados edición de Miss Universo calificaron a las Una favorita, habría que tenerla en cuenta. La lista la completan Miss Puerto Rico, Miss Venezuela, Miss México, Miss Sudáfrica, Miss Australia, Miss Colombia, Miss Vietnam. Miss USA, Miss Albania, Miss Gran Bretaña, Miss Malta, Miss Ecuador, Miss Tailandia, Miss Curacao, Miss Jamaica, Miss España, Miss Kenia, Miss India y Miss Dinamarca, todas por encima de los 9,100 puntos. Si bien esta lista no es oficial, responde a la preferencia de los misólogos y fanáticos quienes a través de sus redes sociales aseguraron que la lista era justa y tendrá un gran parecido con la decisión final del jurado. Cabe señalar que en la gala preliminar los miembros del jurado calificaron el desempeño de las participantes en la pasarela, puntaje que se unirá al que obtuvieron en la entrevista personal que les realizaron hace unos días. Cierto o no, solo queda esperar a que sean las 6 de la mañana de la tarde, hora de México, del domingo 16 de diciembre para ver cómo terminará el certamen de belleza MPAs importante del año y conocer a la indiscutible ganadora de la corona Miss Universo 2018.an. Chau!